¡Hola Isa! ¿Dónde has asustado? ¿Dónde has asustado? Pues de vacaciones, no, bueno, pues. No, me estuve en Argentina terminando de grabar, soña conmigo. Acabo de terminar de grabar, estoy muy contenta. Y bueno, regresamos a mi país ya por fin. Llevo 5 días apenas ahorita y... ¿Qué has hecho en estos días que ya extrañabas de México, bueno, del DF? Pues realmente he estado trabajando muchísimo porque como no estuve aquí casi un año completo, ahora estoy haciendo todas las cosas, por ejemplo, fotos, campañas que no había podido terminar. Y bueno, muy agradecida. La verdad es que, señor México, no saben lo lindo que es nuestro país. Cuando uno vive un año afuera, se da cuenta de la gente increíble que tenemos, el país hermoso. ¿Qué extrañabas, Isa? Ay, a ustedes, caray. No, a todos. A mi mamá, a mi gente, a mis amigos, mi comida. O sea, no hay nada mejor que los tacos. Tengo muy rico el chip de carne y todo, pero me quedo con mis ricos tacos, ¿verdad? Oye, además de este proyecto que también viene, viene de telenovela, viene de política... Ahorita acabo de terminar, empezamos un día. De hecho empezamos, tenemos cuatro grandes redes en Argentina. Empezamos en Argentina el 14 de marzo, empezamos en Argentina y salimos en Aire. De hecho ya salió la novela, traducida, no me entiendo. Ya hablo muy bien yo portugués, por lo visto, así que nada, después haremos giras. Me encantaría empezar ya con un nuevo disco y bueno, ya veremos qué se hace con la televisión. Estamos viendo qué es lo correcto. Proyectos en México, Isa, de telenovela, ¿ya no te interesa? ¿Qué? Proyectos en México, de telenovela, en México. ¿Sabes qué pasa? Que creo que es un muy buen momento, que sueña conmigo en un proyecto musical, que a mí me encanta la música y que empezar un nuevo disco, poder redar el recurso necesario. Quiero prepararme, ¿sabes qué? O sea, que es increíble con este proyecto, o sea, que tocó unos temas que yo nunca me había imaginado musicalmente hablando. Tengo una nueva propuesta muy interesante, que me siento muy emocionada. Y bueno, por supuesto que si sale algo interesante en televisión, me encantaría. Quiero también te dar un poco el brinco de Chavita, de esta novela que sueña conmigo y Lola, un poco más adulta. Ya, como que cumplí 21 años, me encantaría ya empezar a hacer otras cosas. Yo te pesa tanto de filosofía, ya sé, es que es difícil, me entiendo con difíciles, porque ya es como, yo no puedo echarle la culpa a mi mamá de las cosas que haga para esto. O sea, ya es tu propia responsabilidad. Ya tienes edad para irte a las nuevas, así que ya tienes edad para aguantarte tus errores. Así que nada, bueno, igual siempre he tenido que aguantarte las de otra hora, pero es difícil.